Mi rosas blancas, mi eternidad Lo que quiero es pasión de verdad Porque esta noche quiero portarme mal Y cuando el fuego se apague te irás Date prisa que no puedo más Soy toda percha de tu debilidad El aire quema en la oscuridad Hagámoslo de prisa, hagámoslo ya Ahora ven, ven, disparame ese beso Ven, ven, haz a matar Ven, ven, hasta que caiga el suelo Y toques con las manos a tu amor Mi corazón Nos va envolviendo la música Tú me arrastras y voy donde vas Estoy dispuesta a hacer tu película La que a nadie pudiste contar Date prisa que no puedo más Soy toda piel, soy tu debilidad El aire quema en la oscuridad El aire quema en la oscuridad Hagámoslo de prisa, hagámoslo ya Ahora ven, 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 disparame ese beso Ven, ven, hasta matar Ven, ven, hasta que caiga el suelo Y toques con las manos a tu amor Quiero saciar mi corazón Solo el deseo manda Hoy, quiero saciar mi tentación Contigo no hay límite, no hay control Ven, ven, disparame ese beso Ven, ven, hasta matar Ven, ven, hasta que caiga el suelo Y toques con las manos a tu amor Mi corazón Ven, 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 mi corazón Ven, 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 hasta que caiga el suelo Y toques con las manos a tu amor Mi corazón